Y entre las dulces melodías que se pegaron a Tuenagua estaban unas gotitas del rocío acompasando el murmullo de mis versos Como piedritas golpeando contra el río y estaban las memorias de las ramas que a veces verdes y siempre verdes se relamen entre los vientos más livianos de la espera Y unos grillitos adentraban con los truenos aprovechando el suspiro levantado entre Tuenagua y la tierra entre las dulces melodías que se quedaron en ella como un sussurro infinito y se quedaron en ella y se quedaron en ella y entre tonadas sencillas bebí esos versos trino suave hermoso trino demorado divino entre las aves sueño largo llego escapado de un beso demorado con vino con vino entre tus labios sueño del barro sueño del barro que se despierta soñándose soñándose otra vez soñándose otra vez entre tus labios sueño divino y entre tonadas sencillas bebí estos versos escapado de un beso Amén.